Okana Osa, 1-9. La pelea entre marido y mujer trae tragedia. La envidia trae chisme. Divorcio, no diga mentiras, sea franco. 1-9. Osa, enrofeo, eque. Changó dice que su enemigo vive cerca. En esta letra habla Changó, Eleguá, Ogún, Agayú, Echu, Oqué, San Lázaro y Yeguá. La persona que está registrándose es hija o hijo de Oya. Por lo tanto, toda rogación que se haga debe de llevar nueve cosas. Usted es una persona maliciosa, que muchas veces se hace la tonta para saber más. Todas las cosas que vaya a hacer debe preguntárselas a su santo para que le salgan bien. Sin embargo, como usted es una persona arriesgada para todas sus cosas, a veces le salen bien, pero en otras fracasa. Usted, si es mujer, es más arriesgada que su marido, si lo tiene. Y mete la cabeza siempre por donde usted quiere, porque le gusta salirse con la suya. A usted no le gusta que nadie le gobierne, ni le pidan cuentas de sus actos, porque es muy independiente. Le gusta sostener orgullos. Agayú y Oya son sus protectores. Le han salvado de enfermedades de las cuales podría haberse muerto, pero usted no lo sabe. Cuídese, porque tiene muchos ojos encima. A la persona que le salga este Odún tiene que pasar muchos trabajos, pero con el tiempo todo se arreglará. Es posible que haya una riqueza en su camino. Muchas personas hablan mal de usted a sus espaldas. A las personas que le salga este Odún, o nazcan bajo este signo, sus cónyuges no les son fieles ni legales, ni ellas les son fieles tampoco a sus cónyuges, porque siempre andan buscando algo mejor. Por ello, de lo que el refrán dice, escoba nueva siempre barre bien. Si es así, es preferible no tener ningún compromiso marital, porque el que está libre puede hacer lo que quiera. Solo se vive mejor. Hay un familiar suyo en su casa que se va a enfermar de gravedad, o ya marca la muerte de esa persona. Para evitarse contratiempos, pida a los santos qué clase de Evo tiene que hacer. Pero si preguntándole no le marcan ningún Evo, tenga por seguro que la muerte de esa persona no debe tardar mucho en llegar. Usted tiene muchos enemigos, pero su ángel de la guarda es muy fuerte. Con esta letra no se debe insistir en tener marido ni mujer, porque o ya es la que se los espanta o se los mata. Usted es una persona muy porfiada y cabezadura, porque cuando usted piensa en hacer una cosa, no se conforma ni se queda quieta hasta que lo logra. Así le salga bien o así le salga mal. Como usted es temerario, eso le perjudica. Usted no le pasa nada por alto a nadie y es muy amigo de cantarle las verdades a los demás en su cara. Le gusta ir a los lugares para convencerse de las cosas por sus propios ojos. Por eso es conveniente que no use armas ni en sus manos lleven nada que pueda con eso usar para hacerle daño a alguien. Acuérdese, no debe guardar nada que le den tapado, nada que le traigan de la calle. Cuídese de las esquinas y tenga mucho cuidado de los polvos que le pueden echar en la puerta de su casa. No los pise. Las personas coloradas o negras por lo regular son sus enemigos, de modo que no los escoja como esposos o cónyuges suyos. Usted tiene enemigos ocultos. Son personas a las que usted les hace bien. A veces siente desconfianza de todo el mundo, pero insiste. A veces llama a su propia cabeza mal los pensamientos usted mismo. Deséchelos. A usted le caen mal todos los granos. Muchas veces usted está pensativa por distintas contrariedades. Si en el registro usted le sale o sobo, los disgustos le tienen con mucho sobresalto y siente como si le fuera a pasar algo y usted no sabe qué es. A usted nadie le es fiel. Le critican sus amistades y sin embargo le fingen amistad. Lo que sucede es que usted es una persona despreocupada y despreciativa. No quiere oír consejos de nadie. Tiene que mudarse de donde vive antes de que haya un muerto o cualquier otra desgracia. No debe de realizar asuntos de carácter perentorio tan solo por despreocupación porque piensa que si hace tal o cual cosa el prójimo le va a criticar. Usted puede perderse por su mala cabeza. Hay veces que usted tiene malas ideas hasta con usted mismo. Tenga cuidado, no vaya a sufrir una quemadura. Cuídese de la candela. Y ojo que hay alguien que le quiere enredar con la justicia, denunciarle por algo. Okana es falsedad. Es como el viento que no tiene dirección fija. Es la muerte y la vida. La muerte por lo antes expuesto y la vida porque de ella se derivan los cinco elementos necesarios que está propia en la vida o presente. Y con otros cuatro secundarios relativamente. Los cinco elementos que el mundo necesita y no puede valerse sin uno de ellos son el aire, el viento, la candela, la luz, el agua, el agua, y como componente, la tierra. Los otros secundarios relativamente son la vida, la salud, el alimento y la enfermedad. Todo esto forma la letra osa, que es nueve, letra propiamente de o ya. Es la vida. Este vocablo se deriva de olyares, que quiere decir familia. Y siendo así, esta deidad, la vida, es por lo que de ella se desprende, la muerte. Cuídese de agitaciones, sofocaciones. Cuide su corazón y su cerebro. Huya de reuniones. Apártese de los remolinos. Cuídese de los vientos. Puede que tenga hijos con distintos cónyuges. Pero en todo caso, hijo es hijo. Y usted debe quererlos a todos por igual. Enseñarles a quererse a todos los hermanos y que sean unidos. Usted no distinga ni quiera más al uno que al otro. Aunque usted lo sienta dentro de usted, no lo demuestre. Sobrepóngase. La persona que le salga esta letra debe tener a Osain o un resguardo de esta para que pueda irle bien por el camino de la vida. En ningún momento usted debe comer gallo. Eso para usted le está prohibido. Consígase la oración de San Luis Beltrán y récela cada vez que pueda o cada vez que se encuentre en apuros, porque esta oración será su salvación. Y tenga cuidado que en su casa hay una persona que se está haciendo la que no moja, pero empapa. Quiere saber todo lo suyo y acuérdese del refrán que dice, de las aguas mansitas líbreme Dios, que de las bravas me libro yo. Okana es falsedad. Okana es salir de un lugar, irse o que lo voten. Okana es revolución. Okana es traición. Okana es traición. Okana es donde un amigo mata a un amigo. Donde su mejor amigo es su peor enemigo. Tiene que rogar la puerta de su casa. Dele de comer a hecho en la puerta. Misa en la iglesia a los difuntos. Dice esta letra que tenga cuidado con los ojos malos donde usted visita. Le quieren hacer una cosa mala y una trampa. Usted si es mujer ha abortado y tiene una rogación pendiente en otro lado. No le esconde el dinero a su hermana ni diga mentiras. Usted está enferma. En su casa hay una mujer embarazada y tiene que hacer evo para que salga bien y el enfermo se levante. Usted va a hacer una cosa que llamará la atención y la gente dirá que es mentira. Pero cuando pase el tiempo y se vea lo que usted predijo, entonces se darán cuenta que estuvieron equivocados. Tenga cuidado con un robo. Siempre sea franco. A usted le están buscando para que cure un enfermo para un trabajo. Por su mujer le viene una suerte. Su enemigo vive cerca de usted. Por poquito hay un muerto en su casa. Evó. Un gallo, taraya y un palo. Otro evó. Ñame mojado en epo aechu, hilo blanco en negro. Otro evó. Tres ratones, babosa, efún, un cuje, orí y derecho. Historia. En el país de Orula la gente estaba pasando trabajo porque había grandes escaseces. Pero todos veían que los alellos le llevaban a Orula gallos, gallinas y otras cosas, por lo que Orula siempre tenía comida en abundancia y segura. Entonces Changó, Ogún y Ochosi se pusieron de acuerdo y le propusieron a Orula una sociedad donde ellos se encargarían de buscar la comida para todos y Orula les daría la comida que él tenía. Ellos comieron en la casa de Orula y después se fueron para el monte a buscar la parte que les tocaba. Ogún encontró un chivo y se lo comió. Changó encontró un ratón y también se lo comió. Ochosi se encontró una jutía y se la comió. Con la esperanza de llevarle a Orula todo lo demás que ellos luego. Pero resultó que después de tanto andar y andar no encontraron nada más y tuvieron que regresar con las manos vacías. Cuando se encontraron con Orula, Ogún y Ochosi le dijeron una mentira. Y solo Changó fue quien dijo la verdad, que había encontrado un ratón y se lo había comido porque tenía mucha hambre. Pero Orula desconfiado dijo, que po y yade. Y por medio de esa virtud logró que los tres vomitaran lo que habían comido. Donde probó la verdad de Changó y lo perdonó. Y desde entonces Changó es grande en la tierra. Tiene corona de rey por ser el único que dijo la verdad.